¿Van a hablar con el directivo? ¿Se puede usar con el directivo de la llamada que todos los nuestros no conocen? ¿Sabe? Pero bueno, le hago una pregunta a la mesa. Yo no sé si es como en consideración todo ese rollo. Si adquirió o he hecho la investigación de todos los grupos que harían, ¿sabe? Y por sí, yo diría que tenía esa situación de corpuesa. Principio, la universidad es la que tiene la universidad contractual. Los trabajadores no. Y el que uno ve con esa que nace a la universidad con que este no puede ir a la tierra, pues lo hagan, pero hagan, este año va a pagar 4.439 millones de pesos. Si se gastan 250, no vemos esa situación de decir un millonía de la tierra. Pero bueno, yo le voy a preguntar a la maestra si pudo, si tuvo la oportunidad de hacer esta investigación. Y bueno, no sé en qué pasarse, en qué fundamentar la situación, de por qué, como trabajadores, o como comunidad de estudiante, todavía no tengo que tener dinero nuestro a una situación que le corresponde directamente a la universidad, y más en la situación que es simplemente, ¿sabía que os digo? Es el 2.8, el punto 3 ya se nos fue con el C, el dinero se nos fue con el 2.7, si le ponemos el punto 5. Ingeniero, moción de orden, ¿sabía que por respeto a la maestra?